de esa resolución 0915. ¿Cuál era el objetivo? Vamos primero a partir de ahí. Habíamos hecho varios análisis diagnósticos sobre la formación de profesores y determinábamos que por supuesto la formación de profesores no estaba respondiendo a las necesidades de hoy. En función de eso, en el 2014 se hizo la 0811, digo en el 12, la 0811, que modificaba bastante la formación docente, pero no era suficiente. Todavía los profesores no ganaban un sueldo muy bueno y no se podía poner mucho nivel de exigencia. Pero fue, ¿qué decían los diagnósticos? Los diagnósticos, dos que se hicieron, uno en el 10 y otro en el 14. Lo que demostraban era que en la formación de profesores predominaba las asignaturas de tipo pedagógico, pero los profesores tenían poco dominio de contenidos. Y eso se traducía entonces en la calidad de la educación en los niveles educativos, porque los profesores que se forman en las universidades van a dar clases en el nivel preescolar, en el nivel primario, en el nivel secundario. Si los profesores no dominan los contenidos, pues entonces indudablemente no pueden tampoco formar estudiantes. En función de eso, bueno, estábamos trabajando con la 0811, pero el minero, o sea, el Ministerio de Educación, cambió su estructura y su currículum. En función de eso, entonces, el MESIC tenía que transformar la formación docente, hacer otra planificación que respondiera a las dimensiones que estaba proponiendo el minero. Y sobre todo, ellos proponían que la enseñanza se hiciera por competencias. En función de eso, entonces, formamos una comisión de 30 personas, donde participaron todas las universidades que forman profesores, técnicos del Ministerio de Educación, técnicos del MESIC, por supuesto, y especialistas de educación. En función de eso, entonces, diseñamos la 0915. ¿Qué pretendía fundamentalmente? No solamente tomamos en cuenta los diagnósticos que habían arrojado, que había debilidad en la formación de profesores. Bueno, nos tomamos en cuenta, entonces, qué plantea la UNESCO en su objetivo 4 de desarrollo sostenible, un cambio total, la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto que se había aprobado en el 2014, y, por supuesto, el nuevo currículum del Miner. En función de eso, esa comisión de 30 personas empezamos a planificar. ¿Con qué objetivo? Fundamentalmente para transformar, 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 no pequeñas modificaciones, no transformar la formación docente en las universidades, de manera que respondiera a las demandas de estos nuevos tiempos, donde se pretendía formar estudiantes con más pensamiento crítico, con más capacidad lógica, superar esta deficiencia que tenemos en la lectura comprensiva, y, por supuesto, que pudieran responder, como digo, a un 4% que se está aplicando en educación, que quería una reforma educativa en todos los niveles, pero si los profesores no tienen la formación actualizada, indudablemente, no se van a ver los resultados, como de hecho ha pasado. En función de eso, entonces, diseñamos, como les digo, con esos objetivos muy claros, que era transformar, y se hizo lo siguiente. Se diseñó, entonces, un currículum con mucha exigencia, un currículum que estaba dividido, fundamentalmente, en varias áreas. La primera área, un área de formación general, que ahí se abarcaba obligatoriamente y todo universal, se abarcaba tecnología digital, inglés, obligatorio, una psicopedagógica, en la psicología, por ejemplo, la neurociencia como asignatura obligatoria, para que los profesores supieran cómo se produce el aprendizaje en el cerebro. Pero, aparte de eso, entonces, la formación, aparte de la psicopedagógica, entonces, la formación de contenido, o sea, la formación especializada. Y, por supuesto, que todo el desarrollo del currículum fuera por competencia. Además de eso, se estableció, bueno, ya dije que fuera todo por competencia, y al mismo tiempo, se pusieron, entonces, los niveles de exigencia para que funcionara ese currículum. ¿Cuáles son esos niveles de exigencia? ¿Qué es lo que ha traído el problema? Primero, una regulación de entrada a lo que van a estudiar educación. No todo el mundo puede ser profesor. Hay que tener estructura muy bien definida para ser profesor. Entonces, se implicó, se contemplaba dos pruebas. El POMA, que significa prueba de habilidades intelectuales, y que lo que diseña o lo que busca son habilidades intelectuales, inteligencia, capacidad de razonamiento, pensamiento crítico, y capacidad de expresión. No lengua española, gramática, sino la forma de la persona estructurar lo que piensa para convertirlo en palabras, que eso es imprescindible para un profesor. Ok. Pero aparte de eso, entonces, se estableció una segunda prueba, que fuera estandarizada, que además de determinar esa habilidad intelectual, determinara contenidos básicos, sobre todo, buena lectura, capacidad, pensamiento lógico, que lo establecía también el POMA, y un poco de matemática. Para ese entonces, esa prueba, que es la que determina contenido, se hicieron dos licitaciones internacionales, y ganó entonces una, la Color Board, que es una institución que radica en Puerto Rico, pero que esa prueba se aplica en muchísimos países de América Latina, incluso aquí en la República Dominicana, se aplica en INTEC, no solamente para la carrera de educación, sino para todas las carreras. Ok. Se establecía también limitaciones que el profesor que enseñara en la formación de profesores tuviera maestría en el área que iba a enseñar. Además de eso, se establecía, oye bien, que la universidad tuviera la infraestructura adecuada. Tuviera los profesores, pero además que tuviera los laboratorios, tuviera la infraestructura adecuada y tuviera conexión tecnológica también, porque se contemplaba que en la formación los profesores practicaran la tecnología digital para poder usarla en las aulas como nivel de apoyo. Esos niveles de exigencia, indudablemente, el gobierno entonces apoyaba. ¿De qué manera? Becando a las universidades, de acuerdo al número de profesores que tuvieran, una ayuda a los estudiantes, se exigía que los estudiantes fueran de tiempo completo, o sea, que no trabajaran para que se pudieran dedicar a la educación, y además de eso, el gobierno establecía ayudas para atraer profesores internacionales que tuvieran un doctorado Ph.D. en las especialidades, porque nosotros no tenemos tantos profesores con maestría y doctorado especializado por área. ¿Entienden? Aparte de eso, se establecía, oye bien, en la resolución 0915, que para el nivel secundario la formación de profesores no fuera coordinada solamente por la facultad de educación, sino por los departamentos especializados. Vamos a decir, si va a formar un profesor de matemáticas, pues departamento de matemáticas, de física, de química, de historia, de geografía, etc. Debo aclarar, porque mucha gente cree que eso es negativo y no es negativo, los países que han logrado mayor desarrollo exigen primero realizar estudios, oye bien, una licenciatura en el área especializada y luego es que estudien educación. Lo he contratado, se lo tiene en Finlandia, lo tiene en Corea, lo tiene en Singapur, que pude visitar incluso el centro de formación de profesores. Permítame interrumpir a la profesora, la realidad social dominicana, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín, ahí sentado, donde usted está esta semana, dijo que hay una situación de diferenciación social, mencionando esos países que usted cita, muy desarrollados, nosotros tenemos particularidades. ¿Qué tanto ha entorpecido esto, esa realidad, para dar el gran salto? Mira, el problema y la realidad es que nosotros tenemos un nivel educativo bajo, desgraciadamente, a pesar de haberse aumentado el 4% de la educación, todavía los resultados, ustedes lo ven, los resultados de las pruebas internacionales que damos en los últimos lugares. Muy bien, ¿qué es lo que debemos aspirar? ¿Qué significa adecuarse a las condiciones? Significa que nos quedemos en la mediocridad, que nos quedemos en que los muchachos, oye bien, que los estudiantes, solamente el 12% de estudiantes de estos cursos puedan comprender lo que leen. ¿Nos quedamos con eso? No. ¿Nos quedamos con que no tengan pensamiento lógico? Tampoco. ¿Nos quedamos con que no sepan enfocar un problema? ¿Qué hacer entonces? Tenemos que ponernos metas altas. Claro, aquellos países tienen la ventaja que tienen un desarrollo económico mejor que nosotros, pero nosotros aspiramos entonces a que hayan niveles de exigencia, porque, oye bien, tú no vas a transformar la educación en los niveles inicial, primario y secundario, si tú no transformas, si tú no tienes profesores actualizados para este siglo XXI, ¿por dónde anda el mundo? ¿qué es lo que tienen que hacer? Ya no puedes seguir la enseñanza que era memorización, mucho contenido, mucho contenido. No. El estudiante de hoy es diferente, tiene que ser una persona que piense, que rezone. ¿Dónde está la clave de esta resolución para plantearnos solución? Porque hay cuestionamiento, hay desinformación. ¿Qué usted sugiere como punto central? ¿Qué yo sugiero? Yo sugiero fundamentalmente que se mantenga, fundamentalmente, que no sacrifiquemos la calidad por la cantidad. ¿Cuál es el problema que ha habido? El problema que ha habido, que eso hay que decirlo, por lo que, según dice el señor ministro, había quejas de las universidades. ¿Por qué? Porque le ha bajado la matrícula. Claro, le baja la matrícula, porque si tienen que aprobar dos pruebas y los estudiantes que salen del nivel secundario no tienen nivel, se queman, bueno, pues eso significa que no pueden estudiar educación. ¿Qué se plantea en la resolución? Que los estudiantes que no aprueben, entonces se le apliquen cursos de nivelación, o sea, cursos para ellos recuperar, como lo está haciendo InfoDosu, que lo está haciendo muy bien. Se le dan cursos de nivelación. Y los que no ven, o sea, que quedan muy mal, bueno, que le apliquen entonces pruebas vocacionales para ver a qué carrera, en qué carrera esos muchachos pueden hacerlo de manera exitosa. ¿Por qué tienen que estudiar educación? Educación tiene que estudiar a las personas que tengan esos niveles, como te digo, de competencia, porque en sus manos van a estar niños y adolescentes que tienen que formar. Entonces, ¿cuál es el problema? Déjame coger Luisín lo que tú dijiste. Las universidades, entonces, por supuesto, se quejan de que le entraron pocos estudiantes. Bueno, si le entran pocos estudiantes, significa que tenemos un sistema educativo todavía con mucha deficiencia, con más razón, y además, déjame decirte, que es un círculo vicioso, porque en la medida en que esos egresados vayan saliendo mal formados, las universidades, ¿qué pasa? Que esos son los que ingresan a las universidades, y la universidad entonces tiene que costear una nivelación allá que es prácticamente insuficiente para ponerse a nivel... Y se puede producir un vacío también. Se puede producir un vacío. Exactamente. ¿Qué puede producir un vacío? No puede producir ningún vacío. Además, oye Luisín, yo no sé cuál... Se dice mucho, por ejemplo, la meta eran 20.000 profesores en cuatro años. O sea, se calculaba 5.000 por año. Bien. Que nada más se han graduado 370, dicen 380, que fueron InfoDosu. Actualmente InfoDosu tiene 3.900 que están estudiando la carrera. ¿Qué pasó? Pasó precisamente que como los muchachos no tenían el nivel, bueno, pues, simple y llanamente, se quemaban. Pero, ¿qué ocurre? El sistema educativo, el Ministerio de Educación solamente absorbe anualmente entre 5.000 y 6.000 profesores. Por eso la meta se puso de 5.000 anual. Porque eso es lo que absorbe el sistema educativo. No hay necesidad de tú formar una gran cantidad. Ahora, tú me preguntas, ¿qué hay que hacer? A mi juicio, mi opinión, mantener la resolución 0915 para no sacrificar la calidad o la cantidad bajo ningún concepto. Segundo, que se siga, que el MESI le dé seguimiento a las universidades que lo apliquen, ayuden a los profesores al diseño, porque han tenido problemas en el diseño de los planes de estudio por competencia. Otra recomendación que yo considero, que el gobierno, entonces, aquellas universidades que le han bajado la matrícula, que le ayude con becas para otras carreras, que le ayude económicamente con becas para otras carreras, pero que no sacrifiquemos la formación de profesores. Porque déjame decirte, mira, en este momento, la República Dominicana puede exigir una buena formación de profesores, porque el nivel de ingreso, los sueldos que tienen los profesores hoy, le permite, permite que se exija tener egresados, que, mejor dicho, los que entren verdaderamente tengan las competencias necesarias para ser profesores. Muchas gracias, profesora. Ah, bien. Educadora. Y sobre todo, con este resumen tan importante sobre la resolución 0915. Gracias. Pensamiento básico. Ligia Amada Melo. Amada, ¿qué amada? Amada, amada. Amada, muy amada por nosotros. Amada, amada. Amada, amada amada. ¡Gracias!